Hablamos del caso José López, ahora sí, director, ¿por qué? Porque está libre, pagó una fianza de 4 millones y medio de pesos, 4 millones y medio de pesos José López, 9 millones de dólares se conocieron, pero eso es lo que ha pagado. Bueno, un exfuncionario de Santa Cruz, un contador y un comerciante de Tandil son los fiadores de José López, aportaron un inmueble en Río Gallegos y algunos vehículos, los jueces los entrevistaron por Zoom antes de aceptarlo. El exsecretario de Obras Públicas ya está libre, José López, ha recibido sus 3 fiadores que son Martín Enrique Zamora, transportista de Tandil, Víctor Manuel Pedraza, exfuncionario del Instituto de la Vivienda de Santa Cruz y Juan José Oscar Rivero, un contador que vive en la provincia de Tucumán. Los 3 fiadores aportaron un inmueble en Río Gallegos y algunos vehículos. Antes de aceptarlo, la justicia pidió informe a los registros de la propiedad del automotor y demás para recibirlo. A partir de ahora, deberán responder con sus bienes si es que López no cumple con las condiciones impuestas por los magistrados. Primero era de 85 millones de pesos, después se bajó a 48 y ha pagado la módica suma de 14 millones y medio, una ganga para los amigos de José López. Nosotros avanzamos...